Tenga la bondad. Y solo copiamos estos dos y acabamos la clase. Y tenga la bondad. Ya, por favor. Bien. Palabras esdrújulas. Son aquellas que llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Puede decir la fuerza de voz o la sílaba tónica. Recuerden, tónica es donde está la mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces, palabras esdrújulas son las que llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ya, copie, por favor, lo que esté en la diapositiva. Tenga la bondad. Yo ya, yo, profe, ya estoy en cuáles tienen, tienen. Ya, muy bien. Acabé, profe. Qué chévere, ya ve. Excelente. Profe, ¿le puedo hacer una adivinanza? A ver, dígame. En la calle me toman, en la calle me dejan, en todas partes entro, de todas partes me echan. ¿Qué es? El bus. A ver. Ya sé lo que es. La basura. No, profe. ¿Será la basura? Profe, se rinde. A ver, mija. El basurero. El, 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 el polvo. El polvo. Bueno, por ahí casi, casi vamos. Muy bien. Pero bien, excelente, mija. Yo, profe, ya acabé de cerrar. Muy bien. Ya, perfecto. A ver, si hay compañeritos un poquito que escriben un poquito despacio. Vamos a darles un minuto más. Ya. Nuevamente repito. Las palabras es drúculas. Escribirá la tilde. ¿No? Son las que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. O son las que llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Profe, murciélago. Ya, perfecto. Músicas, pídeme, cálculo, lágrima, sábado, pájaro, murciélago. Ya. ¿Qué tienen en común en las palabras que hemos puesto de ejemplo? Que todas tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Ya. Muy bien. Acá lo puedo hacer que me pido. ¿Cuáles se tildan? Todas, todas, todas las palabras es drúculas se tildan, ¿no? Todas las palabras es drúculas se tildan. Ya. Y, ¿cuáles están sin tilde? Obviamente, ninguna, ¿no? Muy bien. Esto es. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Profesor, ¿puedo hacer una dividencia? Ya, espérame un ratito. ¿Qué va a quitar? Profesor, ¿qué va a quitar el micrófono? Profesor, ¿qué va a quitar el micrófono? Profesor, ¿qué va a quitar el micrófono? A ver, déjame. Martín, ¿qué va a quitar el micrófono? Tenga la bondad, el micrófono, por favor. ¿Ya? Bien. Cuando ya termine de copiar, dígame, ya terminé, para poder pasar de diapositiva. Ya puede pasar, profe. Ya puede pasar, profe. No, profe. A ver. Espere, profe. Espere, profe. A ver. Espere, profe. Ya, ya. Un minuto, no más. No vamos a estar en toda la hora, solamente en tres liñitas, mis hijos. Tenga la bondad. Si hay algún niño o niña que entró atrasado, tampoco le vamos a esperar hasta que termine de copiar. Se iguala con los compañeros o compañeras. Bien. Ya, por favor. Último minuto, ¿qué le esperamos? Ya, profe, ya puede cambiar. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Falta un minuto para que ya pueda cambiar. Ya. Ya, profe, ya puede cambiar. Bueno, ya le cambio, entonces. Vamos ahora con las palabras sobre esdrújulas. Ponga como título, palabras sobre esdrújulas. Bien. Profe, ¿puede quitar esa de 10 sentidos rápidos de forma? Creo que no puedo ver. Ya. Gracias, profe. Ya. Bien. no sé sí, dígame sobre dúplas no hay más, ¿no es cierto? solo hay esas sí, lo que está ahí, copie nada más bueno mi profe, no hay más no hay más palabras ya no hay más ya no hay más profe, esto es casi igual que las dos que usted dice justo en el anterior a la película no hay más no hay más no hay más a ver por favor tenga la bondad me voy a asustar el yo ya por favor bien ya profe ya listo ya profe ya me espera un ratito por favor ya profe ya acabé ya ya mis hijitos vamos a esperarles a los compañeritos que se demoran un poquito más no bien vamos con las palabras sobre esdrújulas dice que son aquellas palabras que de hecho son un poquito más largas que todas no son las que llevan la fuerza de voz en la anterior a la penúltima anterior a la penúltima sílaba no por ejemplo por ejemplo pídemelo atrápamelo rápidamente alfabéticamente ordenaselos ya son este tipo de palabras que son más largas que las demás no ya a ver a ver a ver quién está hablando que me interrumpió que tenga la bondad un chico castillo y otro compañero ya por favor no interrumpan mis hijitos a ver tenga la bondad ya entonces que tienen en común estas palabras pídemelo atrápamelo rápidamente alfabéticamente ordenaselos que tienen en común que tienen la sílaba tónica en la anterior a la antepenúltima sílaba anterior a la antepenúltima sílaba ¿por qué? ya verá tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas todas 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 sin excepción llevan tilde ¿no? muy bien ahora sí le atiendo al niño o niña que quería hablar a ver dígame ya no me dice bueno ya ya muy bien profe yo estoy en la segunda pregunta ya muy bien termine tranquilamente si es que hay alguna pregunta dígamelo aquí hay una ya dígamelo hay otra palabra dígamelo sobre esdrújula profe no dijo que se los hasta palabras sobre el dígamelo hacia abajo hay otra diapositiva sí hay pero para esto de aquí de las de de las sílabas no hay más ahí hay otra otra clase para otra clase hay más ajá así es profe en total juntas diapositivas son las diapositivas son hay muchas más mis hijitos 16 ya 16 hay pero ya terminé mal en la costa muy bien siga siga copiando por favor y como práctica hoy no vamos a hacer porque es viernes y no hay deberes los viernes pero el cuerpo lo sabe ah ya también lo sabe perfecto a ver me invita bien entonces le decía ya la próxima semana vamos a hacer algunas prácticas para encontrar palabras agudas palabras graves palabras esdrújulas palabras sobre esdrújulas en las en los mismos cuentitos que nosotros tenemos del libro ¿no? muy bien listo así que Melanie es viernes y el cuerpo lo sabe sí profe muy bien la computadora también lo sabe la computadora también lo sabe muy bien por eso el internet está lento porque el mío también es que ya sabe la computadora la Camilita la Camilita así le dé café el internet se le va muy bien ya vamos a dormir un poco más profe ah ya va a dormir un poquito más muy bien la computadora descansa para hoy es normal ya la semana el 19 lámina informe de construcción de instrumentos y el instrumento nada más o sea no tengo que dibujar y nada más ya correcto profe yo un día me la pasé mal Lina si sabías que estabas con el micrófono aprendido bueno se mide todo lo que hemos escribido ¿cómo se mide? a ver hemos escribido uno más fácil es esto 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 ¿cuántas páginas tiene ocupadas en el cuaderno Camilita? son doce una dos tres cuatro 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 páginitas bueno pero más debe haber porque solamente en la carátula deben haber seis ocho carillas solamente en la carátula profe hemos ocupado veintiséis páginas veintiséis sí profe veintiséis profe yo he ocupado diecisiete carillas y ocho páginas y media profe veinte páginas veinte páginas bueno muy bien yo profe yo profe he ocupado veintiséis páginas veintiséis carillas muy bien listo con la con la esta con el organizador gráfico con la carátula con todo eso con todo eso de la unidad una la cierta unidad uno y unidad dos veinticuatro carillas veinticuatro muy bien una de diez dieciocho carillas bueno veintiséis carillas porque profe la página es una cosa y las carillas son otra cosa claro bueno página está bien profe yo treinta y seis páginas y diecisiete carillas bueno profe yo he ocupado solo diez páginas ya es que algunos tienen la letra más grande y otros cien ya correcto mire profe por tanto se da el teléfono mire cómo está el de está chueco tendría que ser así pero ya perfecto muy bien bueno entonces tenga la bondad profe ya terminé profe ya terminamos ya muy bien ya terminamos entonces 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 Gracias.